Acompáñanos a conocer este resort ubicado en la playa El Médano de Cabo San Lucas. Bueno pues estamos aquí en Villa del Palmar Los Cabos con Cassandra Luna y nuestro amigo Salvador que nos están haciendo un recorrido ahorita por las instalaciones de este hotel. Está espectacular. Aquí todos los detalles están pensados en brindar una experiencia inolvidable. Como ustedes pueden ver hay muchísima gente que viene, se está divirtiendo, se lo están buscando de lo mejor, entonces no se pueden perder la oportunidad de reeducar lo que todas estas personas están haciendo ahorita. Y aquí los esperamos. El hotel cuenta con más de 450 habitaciones cuidadosamente arregladas y equipadas con lo mejor en tecnología y comodidad. ¿A poco no te dan ganas de quedarte aquí en tus vacaciones? Y por qué no, vámonos de paseo en este autobús tranvía para conocer el fabuloso Dessert Spa, el más grande de todos los cabos. Mira que increíble están las instalaciones. Estamos en una suite en el spa, en una suite para parejas de los hoteles de Villagrú. Un jacuzzi, camitas para masaje, salita para relajarse. Tendremos la oportunidad de compartir la experiencia del spa de Villagrú. Y seguimos por aquí en Villa del Palmar y bueno, Cassandra, platícanos un poquito de esto que huele delicioso. Pues aquí es donde tenemos nuestro horno de leña, donde hacen las pizzas italianas deliciosas. Están más invitados a que las vengan a probar. El horno le da un sabor diferente a las pizzas. También puedes comer en los deliciosos buffets todos los días. Saborear ricos tacos mexicanos o platillos tipo americano en el Sportpad. Además de cenas a la carta y mucho más gracias al plan todo incluido. Este es Villa del Palmar Beach Resort & Spa Cabo San Lucas. Ingresa a nuestro canal de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.